Hola a todos super hinchas de algo sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal hoy les traigo los posibles delanteros que están en carpeta de la dirigencia de liga deportiva universitaria de Quito para la temporada 2024 pues tras la salida de Paolo Guerrero la directiva está buscando un delantero jerárquico y que sea representativo en la cancha y fuera de la cancha que sea un jugador disciplinado que sea un jugador que aporte al esquema del nuevo director técnico español Josep y sobre todo que venga a meter muchos goles entre los nombres que suenan para reforzar esta posición en liga deportiva universitaria de Quito es el brasileño Brenner Marlos que la última temporada jugó en el Sporting Cristal de Perú y el manager de este jugador fue a dejar la carpeta a los directivos de liga de Quito o sea le ofrecieron a este jugador a los directivos de liga de Quito es un jugador que tiene bastante experiencia es un delantero que tiene mucho liderazgo y sobre todo tiene un gran currículum porque pasó por equipos grandes como el Inter de Porto Alegre y el Sporting Cristal que es un equipo grande del Perú claramente la liga peruana no es tan competitiva como la ecuatoriana pero Brenner Marlos no sería una mala opción como alternante de Jean Hurtado para mí Jean Hurtado es del 9 en el cual la dirigencia y el cuerpo técnico deben confiar yo creo que ha hecho méritos y se lo merece Jean Hurtado ser el titular de este 2024 bueno de la primera etapa porque le quedan seis meses de contrato no más de lo que tengo entendido sobre el venezolano porque aún Boca Juniors es dueño de su pase y sólo lo cedió por un año sin opción a compra a liga de Quito de lo que me acuerdo de la cláusula que revisé sobre el contrato del delantero venezolano entonces liga de Quito sabiendo eso está tratando de traer un refuerzo que suplante tanto a Pablo Guerrero en estos primeros seis meses y para la segunda etapa ya esté adaptado y sea un crack y la rompa por completo como quien dice entonces están tratando de conseguir un delantero jerárquico que que para la segunda etapa también ya reemplace a Jean Hurtado y sea ya el nueve neto de liga de Quito entonces Brenner Marlos para mí no sería una mala opción como lo dije tiene mucha experiencia tiene liderazgo tiene mucha personalidad de juego y es un delantero que sabe lo que es estar en equipos grandes porque estuvo en el Inter de Porto Alegre esperemos y este brasileño de 29 años pueda estar entre una de las posibilidades que maneje liga de Quito no es una mala opción me parece que es un gran alternante para Jean Hurtado en esta primera etapa yo creo que si se adapta pudiera resaltar en la segunda etapa con liga de Quito otro delantero que está sonando es Teófilo Gutiérrez Teófilo tiene 38 años de edad es igual un delantero con mucha más experiencia que el brasileño Brenner Marlos y es un delantero que en marketing y liderazgo dentro y fuera de la cancha va a aportar bastante a liga de Quito es un delantero muy respetado en Colombia y también en Argentina porque con River Plate fue un delantero que dejó su nombre plasmado en la hinchada del equipo millonario y es un delantero que tiene carácter fuerte que siempre busca el balón y que por lo general es muy ambicioso trata de hacer muchos goles entonces Teófilo Gutiérrez es otra apuesta como la que hicieron con Paolo Guerrero Paolo Guerrero venía inactivo no se sabía si iba a rendir y terminó siendo un jugador importante en la escuadra de Luis Ubeldía lo mismo puede pasar con Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez estaba activo con el Deportivo Cali y con otros equipos de Colombia pero los equipos colombianos ya no lo desean así mismo pasó con Paolo Guerrero los equipos peruanos su mismo Alianza Lima no lo quiso entonces por eso Paolo Guerrero optó por liga de Quito y terminó siendo una gran apuesta de la dirigencia y terminó rindiendo y aportando bastante en marketing lo mismo puede pasar con Teófilo Gutiérrez no lo quieren en Colombia pero liga de Quito si lo desea y puede aportar bastante con su experiencia con su liderazgo y quien sabe también puede ser otro Paolo Guerrero vaya marcando algunos goles entonces desde mi opinión a este jugador deberían darle seis meses de contrato máximo hasta un año de contrato para ver si Teófilo Gutiérrez resulta ser el nuevo Paolo Guerrero de liga de Quito otro jugador que está sonando para reforzar la posición de delantero es Gabriel Torres este delantero panameño que actualmente tiene 35 años de edad y juega para el San Miguelito de la liga de Panamá es del agrado del doctor Isaac Álvarez Isaac Álvarez puso este nombre en la mesa de los dirigentes de liga deportiva universitaria de Quito él lo quiere traer quiere confiar en Gabriel Torres porque si no mal recuerdo con Independiente del Valle él fue figura clave para conseguir la copa sudamericana del 2019 era un pero muy jerárquico y que hacía goles a los equipos grandes que le tocó enfrentar a Independiente del Valle entonces yo creo que Isaac Álvarez se quedó con esa versión de Gabriel Torres y vive del recuerdo y quiere traer a este jugador a ver si explota a sí mismo con liga de Quito y marca muchos goles en la copa libertadores en la recopa sudamericana y en el campeonato porque Gabriel Torres con Independiente del Valle fue un gran jugador y por eso dio el salto a la liga mexicana pero yo creo que Isaac Álvarez está confundido porque este jugador últimamente ha pasado por equipos que no están a la altura de liga de Quito son equipos de Centroamérica que la verdad me costara mucho confiar en Gabriel Torres así sea alternante de Jean Hurtado no confiar en él prefiriera dar más opción a Brenner Marlos que viene siquiera jugando con el Sporting Cristal de Perú que es uno de los más grandes del Perú siquiera a confiar en un jugador que está jugando en el San Miguelito de la liga de Panamá entonces prefiero mil veces dar la oportunidad a Brenner Marlos que a Gabriel Torres Gabriel Torres es un jugador que no entraría o no encajaría en el esquema del director técnico español de liga de Quito este director técnico español tiene la ideología del fútbol europeo entonces este jugador Gabriel Torres no es un jugador que que tenga mucha velocidad además ya tiene 35 años es un jugador que como lo dije viene jugando en ligas de Centroamérica son ligas muy poco competitivas un ejemplo les pongo Juan Luis Andangonó con el comunicaciones de Guatemala es un crack total y aquí con liga de Quito vino a perder el tiempo vino a perder el tiempo así es la palabra entonces lo mismo puede pasar con Gabriel Torres porque esas ligas hacen que estos jugadores bajen el rendimiento completamente porque no tienen la misma exigencia son ligas más fáciles de jugar así que Gabriel Torres no es una buena opción para la liga de Quito yo estoy en contra totalmente de que llegue este jugador como lo dije daría más opción a Brenner Marlos que siquiera tiene 29 años de edad y ha pasado por equipos grandes como el Inter de Porto Alegre el Botafogo el Sporting Cristal y ha estado activo en grandes ligas como lo dije la brasileña la peruana preferiría dar opción a Brenner Marlos sobre Gabriel Torres y en el tema Teófilo Gutiérrez también haciendo una comparación él viene jugando también en el Deportivo Cali en el Junior de Barranquilla ha jugado en el River Plate de Argentina o sea con su experiencia aportará bastante Teófilo Gutiérrez y como lo dije en el tema marketing a liga de Quito le va a hacer ganar bastante y en cambio Gabriel Torres no hace ganar ni en marketing ni en la cancha ni en nada no sería ni una buena alternante de Jean Hurtado para mí el doctor Isaac Álvarez se equivoca bastante al poner sobre la mesa este nombre otro jugador que está sonando para reforzar esta posición de delantero es el ecuatoriano de 35 años de edad Felipe Caicedo pues liga de Quito y Barcelona Sporting Club lo están buscando y Felipe Caicedo está dispuesto a escuchar ofertas del fútbol ecuatoriano ya que está pensando en su retiro del fútbol profesional pues Felipe Caicedo tuvo su último paso por la liga profesional saudí y como bien sabemos todos los ecuatorianos él estuvo bastante tiempo por las ligas europeas sobre todo en la española y en la italiana que en el alacio dio un paso relevante estuvo varios años consagrado en ese equipo y ahora ya está pensando en su retiro después de una carrera muy exitosa que ha tenido Felipe Caicedo entonces los dirigentes ven con buenos ojos la llegada de Felipe Caicedo al esquema algo pero lamentablemente Felipe Caicedo tiene condiciones para llegar a liga de Quito muy altas está pidiendo barbaridades como que estuviera en Europa y me está pidiendo sumas importantes de dinero en su contrato está pidiendo vivir en zonas residenciales específicas que él desea por ejemplo cumbaya está diciendo que la casa tiene que contar con ciertas habitaciones tiene que tener piscina entre otros entonces Felipe Caicedo está exigente y la dirigencia de liga de Quito no ve con muy buenos ojos de que este jugador ponga muchas condiciones además es mucho dinero el que tocar invertir en Felipe Caicedo entonces los dirigentes de liga de Quito ya quieren dar un paso al costado con Felipe Caicedo porque ven que el jugador no viene por amor a liga o porque quiere estar en liga de Quito sino viene por el tema económico por eso está poniendo bastantes condiciones entonces los dirigentes ya están dando un paso al costado con este jugador entonces los dirigentes de liga de Quito prefieren dar prioridad a Brenner Marlos o a Teófilo Gutiérrez entonces Felipe Caicedo yo creo que ya está descartado de llegar a liga de Quito por las condiciones que él puso a los dirigentes entonces eso les disgustó y entonces están entre las otras tres opciones pero creo que las que más posibilidades tienen son Teófilo Gutiérrez y Brenner Marlos pero el mismo Teófilo Gutiérrez dijo que liga de Quito ya se comunicó con él así que yo creo que el nuevo delantero de liga de Quito sería Teófilo Gutiérrez y sería una gran alternante para Jan Hurtado yo creo que pasaría lo mismo que pasó con Pablo Guerrero vino sin muchas expectativas de que rinda en la cancha pero en el tema marketing ayudó bastante y aún así terminó rindiendo igual en la cancha terminó siendo un jugador relevante en el esquema de sube el día yo creo que lo mismo va a pasar con Teófilo Gutiérrez pero siempre y cuando sea relevo de Jan Hurtado porque Jan Hurtado ahorita tiene un gran nivel con liga de Quito y eso ha sido todo este vídeo super hincha salvos espero les haya gustado me apoyen con su like su suscripción activen la campanita para que estén enterados del contenido que subo a mi canal me dejen saber lo que opinan en los comentarios y les doy las eternas gracias por ver mi vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!